Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, bienvenidos de vuelta a RoboRickal Hacía bastante que no me metía en VR, estamos todavía al 33% de este juego de terminarlo Pero yo la virtual ya sabéis deciros, de asesinar robots, meterles de hostias, resientarles la cabeza, cortarles en trocitos Así que lo que vamos a intentar es hacer precisamente todo eso, y lo que voy a hacer también es organizar la vista ¿Por qué le dan la bienvenida a su oficina? ¿Por qué nos importa? Oh, me dan la bienvenida a la oficina porque les importa, me encanta Bueno, vamos a ir al registro de misiones Ahí estamos Y vamos a comprobar todo el armamento y todo lo que teníamos puesto Agente 34 está de vuelta en la ciudad Vamos a ver, teníamos armas, nuevos descubrimos, el revólver Vamos a ver qué teníamos para el revólver Mira lo gráfica para ponerle, munición perforante Lo equipamos Cargador extendido Y láser Madre mía, cómo se puede mejorar el revólver, ¿no? Vale, el revólver con todas las mejoras puestas Perfecto, volvemos a las armas La pistola tenemos con láser, cargador, mira y compensador Vale, pistola a tope también La escopeta, solo tenemos cargador retroceso y choque Escopeta que tenía en la mano izquierda Vale, importantísimo saber que tengo la escopeta en la mano izquierda Y después tenemos en la otra El rifle de energía Que nosotros tenemos máxima potencia y la autodestrucción Que son los únicos que tenemos desbloqueados Y eso es todo en cuanto a las armas Vale, perfecto Y ahora vamos con las misiones Estamos en la zona 3 Vale, la primera misión la habíamos terminado La segunda, resolución de robot Nueva Llegó la hora de pelear Llegó la hora de pelear Me gusta como suena eso Bueno, muchas gracias a mí por lo de la buena suerte Muchísimas gracias Está Luadin ahora mismo el juego, la partida Si le disparas a luz trasera de un reptador Este explotará de inmediato Gracias por la pista Lo que me interesa sobre todo ahora es Cambiarme la posición de la vista Porque estoy mal ubicado en el juego Esto se hace aquí así en un momentito Resetear la vista Odin merodea la zona Está buscando pelea, agente 34 Joder, ¿pelea dices? Agente 34 Si esto ya empieza a CEO De confesar Que le mentí Dolores ¿Qué estás haciendo aquí? La verdad es Que Dolores no existe Solo existe Dolores Es una trampa Por eso no le gusto a Dolores Ella es un dios nórdico ¿Sabes? Solo hay una IA en el mundo capaz de detener mi internet Y hablo de Phillip Y tengo otro detrás Y tengo otro detrás Sabía que te seguiría Y se integraría en tu entorno Y ahora se unió a ti Significa que matarte También lo matará Sabes, eso no tiene ni una pizca de sentido Pero bueno, dejémoslo así Ahora Los borraré a ambos Como un tuit pergonzoso Madre mía ¿Qué coño está pasando tío? ¿Qué coño está pasando tío? Estoy jodidísimo, ¿eh? Eres mía, babón Rápido, rápido Me dispara El ¡Vale! Luz Ya Yo Estoy jodido Olve Tío 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 Madre mía tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, que le doy al pausa sin querer, reanudar ¡Mira el rayo! Ahora te has quedado sin protectores ¡Ahora te has quedado sin protectores! ¡Venme calor! ¡Venme calor! ¡Venme calor! ¡Venme calor! ¡Venme calor! Me ha dolido eso eh Me ha dolido eso eh ¡Gracias! Vale, vamos bien Ese tío no me gusta nada Así que voy a poner el primero Vale, ¿no te gusta? Y esto donde vas Es delicioso Un eliminador de eliminadores Eso, cállate, al vacío ¡Moda mía, madre mía! ¡Moda mía! ¡Moda mía, cuánto dispara! ¡Cuánto potencia de fuego tiene el cabrón! Tengo que salir de aquí, pero por patas Hay que ir en una posición más elevada Detrás de ti Tengo que ir en una posición más elevada Tengo que ir en una posición más elevada Ya que voy a poner el colegio ¡Lo leo! ¡Los de los contratos! ¡Los de los contratos! ¡Vamos a buscar! ¡Suscríbete! ¡Bien, suscríbete! Madre mía, me estás causando dueños quíricos. A ver, si estás medio muerto. Vale, se ha traído amigos. Tú eres mío. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 éré. Si que eres fuerte Vamos, vamos Retirada Vamos, vamos No, vamos No, vamos No, vamos No, vamos ¡Suscríbete! Hola, ahí estás. ¡Ah, eres mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Maleluya! ¡Me lo he cargado, cabrón! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me ha costado matar al cabrón, eh! ¡No veas! ¡Un millón setecientos mil puntos! ¡Madrecita de mi vida! ¡Madrecita de mi vida! ¡Misión cumplida, señoras y señores! ¡Esta era la última misión, además, del lobo rica! ¡La IMAX para repetirse fueron a tener más dificultades! ¡Pero bueno! ¡Me faltaba por haber hecho esto, señoras y señores! ¡Así que espero que os haya gustado este juego! ¡Se pueden pasar los gaitos hasta en plan rápido! ¡Así que muchas gracias a todos por haberlo visto! ¡Ya sabéis! ¡Darle al like! ¡Es gratis! ¡Nos veremos en el próximo juego de realidad virtual! ¡O en cualquier otro que consiga encontrar por ahí! ¡Que está también bastante chulillo! ¡Hasta la próxima!